Con la presencia del señor Presidente de la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y el Presidente de la República del Ecuador, excelentísimo señor Lenín Moreno Garcés, se da inicio a la ceremonia de suscripción de acuerdos y clausura del encuentro presidencial y undécimo Gabinete Binacional de Ministros y Ministras, Perú-Ecuador. Seguidamente, se realizará la suscripción de los acuerdos. Seguidamente, acuerdo interinstitucional de cooperación técnica entre el Seguro Social de Salud de la República del Perú y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, de la República del Ecuador. Firma por el Perú, el señor Jorge Gabriel del Castillo Mori, Presidente Ejecutivo de EES Salud. Ha suscrito, con anterioridad, por parte del Ecuador, la señora Giovanna Alexandra León Hinojosa, Directora General del IES del Ecuador. Realizará el intercambio del instrumento por parte del Ecuador, la señora Alexandra Harnich, Directora Nacional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. A continuación, se procede a la firma. El acuerdo tiene como objetivo establecer el marco jurídico de referencia de cooperación técnica dirigido a generar el desarrollo binacional en el ámbito de la salud, en el cual las partes desarrollarán actividades dirigidas especialmente a la transferencia de conocimiento en una diversidad de áreas de interés. Se procede al intercambio de los instrumentos. Gracias. 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 Seguidamente, se suscribirá el acuerdo que establece la Comisión Binacional para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de las Cuencas Hidrográficas Transfonterizas entre la República del Ecuador y la República del Perú. Suscriben Ricardo Luna Mendoza, Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, y la señora María Fernanda Espinosa Garcés, Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República del Ecuador. Se procede a la suscripción. El acuerdo tiene como objetivo consolidar la cooperación bilateral para el mejor aprovechamiento y manejo de los recursos hídricos en nueve cuencas hidrográficas transfonterizas en el marco de los acuerdos vigentes y sus instrumentos vinculantes mediante el establecimiento e implementación de una Comisión Binacional Perú-Ecuador, a fin de generar un impacto positivo en la calidad de vida de la población y los ecosistemas acuáticos de las cuencas hidrográficas transfronterizas. A continuación, se procede al intercambio. Gracias. Acto seguido, se realizará la suscripción de la Declaración de Trujillo y Plan de Acción. Suscriben, el Presidente de la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski Godard, y el Presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno Garcés. Se procede a la firma. Se procede al intercambio y foto de estilo. Finalmente, se realizará los pronunciamientos de los señores Presidentes del Ecuador y Perú. En este sentido, se tendrán las palabras del señor Presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno. Estimado amigo Pedro Pablo, Nancy, muchísimas gracias por acogernos en la casa de ustedes. A todos ustedes, queridos amigos, mi saludo más cordial, más cariñoso. Bueno, solamente una anécdota para empezar. A veces uno cree que conoce a la gente y en más de una ocasión se lleva sorpresas extraordinariamente agradables, aún en las circunstancias más difíciles. Hace poco más de 40 años, tuve la oportunidad de estar en Lima y en un sitio que se llama Caramanduca. Manduca, Caramanduca, sí. Tuve la oportunidad inigualable de conocer a la Chabuca Granda y verla cómo cantaba. Y verla que en toda la parnafernalia mental que me había creado yo de lo que era la Chabuca Grande y lo difícil que iba a ser verla y oírla cantar, me encontré con un sitio más bien sin gente, con muy poca gente. Ya estaba un poco venida de edad también, la verdad, la Chabuca, pero la oí cantar como nunca, extraordinariamente bien. Por supuesto, siempre tenía un pisco a su lado y le preguntamos que por qué le gustaba tanto el pisco. Entonces ella dijo, mira, ¿y cuál pisco era el bueno para poder comprarlo? Entonces ella dijo, mira, no hay pisco malo, lo que no hay es suficiente pisco. Y nos quedó viendo y nos dijo, y no hay hombres feos, lo que no hay es suficiente pisco. Bromistas, siempre con la creatividad, la imaginación a flor de labios, siempre con la amistad presta a dar un abrazo, así son los hermanos peruanos. Y principalmente con nosotros, los ecuatorianos que saben que los queremos también tanto. Los queremos tanto que a pesar de habernos quedado fuera del mundial, queremos, sinceramente, que clasifiquen a ese mundial y vamos a estar haciendo... Vamos a estar haciendo mucha fuerza. Así es que cuenten con 17 millones de almas, 17 millones de voluntades, 17 millones de explosiones de voluntades que van a estar siempre con ustedes en ese día en que los veremos clasificar al mundial. Poco queda ya, PPK. El día de trabajo se va acabando, pero ha sido, vuelvo a recalcar, tan extraordinariamente fructífero. Esto lo ha permitido la buena voluntad, el cariño, el afecto que nos tenemos mutuamente. Ya hemos comentado largamente de las razones por las cuales ese afecto se ha podido consolidar a través de siglos, de siglos. Y eso nos ha permitido tocar con facilidad temas como el de la iniciativa amazónica, como el del cuidado del medio ambiente, como el de la vialidad, como el de las cuencas hidrográficas. De nuestro deseo ferviente de que esas cuencas hidrográficas estén siempre bien cuidadas en beneficio de la salud de los seres humanos fundamentalmente y, por cierto, también con la salud del planeta. Hemos hablado de programas muy lindos que hemos llevado adelante conjuntamente, como la misión Manuel Espejo, que la llevamos hasta Tumbes, y la llamamos Tumbes sin Barreras, y que tuvimos la oportunidad de transmitir, como debe ser, sin ningún condicionamiento a los hermanos en cualquier parte del mundo que estuvieran y necesitaren, toda la expertisa, toda la experiencia que nos permitió tener tanto éxito con esta misión. Ahora tenemos un programa que hemos denominado Toda una Vida. Sí, sí, como la canción de los panchos. Toda una Vida. Pretender que un gobierno y un país responsable deben preocuparse de sus ciudadanos toda una vida, desde el mismo momento de la concepción, pasando por todas las etapas de cuidado, ilusión, impulso, acompañamiento, inspiración y, por último, una sociedad grata que sepa reconocer todo lo que las generaciones han ido formando a través del tiempo. Ese es el espíritu de Toda una Vida, como ustedes pueden perfectamente comprender, recordar a los panchos. Recordando a los panchos. Sí, toda una Vida. Amando, estimulando, impulsando, acompañando y siendo gratos. Ah, por cierto, a los trujillanos, pues que gocen mucho de la presencia del Papa Francisco. Realmente es un ser humano extraordinario. Es un ser humano extraordinario que todas sus enseñanzas sean un signo, sean un signo, sean ese paradigma, que todos llevemos en el corazón para sacar adelante ese propósito que a lo mejor nunca se alcance, pero que siempre debe estar en la mira de todos los seres humanos, que es de lograr ser seres que practiquen, que promocionen los valores. Que disfruten mucho de la presencia del Papa Francisco, al cual además le vamos a proponer, porque voy a estar con él también en el mes de diciembre, y le voy a proponer que, por favor, vuelva a mencionar la iniciativa amazónica. Una iniciativa que hemos conversado con los señores ministros, con el señor presidente, de llevar adelante, de llevar adelante independientemente de cualquier bandería política que tengamos. Hay algo que está bastante más lejos de cualquier tipo de ideología, de cualquier tipo de pensamiento político que es definitivamente el cuidado de esta patria grande que es el planeta Tierra. De eso es lo que básicamente hemos conversado, más algunos puntos que me olvido y con toda seguridad nos los va a recordar PPK. PPK, Nancy, a todos ustedes, queridas y queridos peruanos, queridos y queridos periodistas aquí presentes, a los queridos hermanos ecuatorianos también presentes acá, todo mi agradecimiento por este esfuerzo en un gran beneficio común. Muchísimas gracias. A continuación, palabras del señor presidente de la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski. A Lenin y a su querida esposa, mil gracias por haber venido a Trujillo. con tan nutrida delegación que ha trabajado tan bien en preparar esta reunión. Y quiero agradecer aquí a ambas cancillerías, que son los que hacen una gran parte de este trabajo preparatorio y que se ha hecho con éxito. Quiero agradecer, obviamente, a nuestro canciller, a nuestra primera ministra, a todos ustedes por este trabajo que ha fluido sin traspies. Pronto se acerca el 20 aniversario de la paz que se hizo en la época de Alberto Fujimori. eso fue un momento muy importante que no debemos olvidar y lo celebraremos el año que viene, me dice Lenin en Galápagos. Yo siempre he querido ir a Galápagos. Estrictamente trabajo, ¿no? Sí. Siempre he querido ir y ahora tengo la oportunidad de hacerlo con todos ustedes. Será realmente un placer. y tenemos que enfatizar también que el mundo evoluciona. Los malentendidos del pasado se arreglan. Hay que hacer el esfuerzo para hacerlo. Por eso el Perú tiene una política de tener buenas relaciones con nuestros vecinos, con todos nuestros vecinos. y queremos una América pujante, justa, igualitaria y progresista. Y por eso estamos haciendo todo este esfuerzo. Y quiero también recalcar la importancia del pulmón amazónico. Lenin es de ahí. yo pasé parte de mi infancia ahí y mucha gente se llena la boca con la Amazonía en lindos, lindas conferencias. Pero la lucha está ahí y tenemos que hacer realmente un esfuerzo para no desperdiciar este pulmón del mundo porque en 50 a 100 años quién sabe lo que habrá. Ya en el Perú que tiene la cadena más grande de glaciares tropicales hemos perdido el 50 por ciento de nuestros glaciares en los últimos 50 años. y yo no quiero estar y ciertamente no estaré en 50 años para ver cuál será el resultado sin ninguna duda muy preocupante. Pero sí quiero que mis hijos, mis nietos todavía puedan gozar de esta bendición que nos trae Dios a la sierra en vez de ver una sierra pelada como la luna que podría ser el reto que enfrentamos. Estamos trabajando juntos con todos nuestros vecinos y yo me siento muy orgulloso de haber heredado esta tradición de gabinetes binacionales cordiales constructivos y muy positivos. Muchas gracias y felicitaciones a todos. Gobierno del Perú trabajando para todos los peruanos.